Lorena Costa es la nueva gobernadora de la provincia de Loja. Accidente en Vilcabamba deja como resultado un motociclista herido. Peregrinación de la Virgen del Cisne inicia este 17 de agosto. Todos los planes de contingencia están activados. En los deportes, nadadora locana viajaría a Suiza para mejorar su condición física. Y en lo internacional inician negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Estados Unidos y China sigue adelante, seguro. Bienvenidos. Iniciamos con información en Canal Sur Noticias. Buenas noches, Rocío. Buenas noches, Kenia. Amigos televidentes, bienvenidos a nuestra tercera emisión de Sur Noticias. Les recordamos nuestra página en Facebook, Canal Sur Guión Loja, y nuestra retransmisión en vivo mediante Radio Municipal 90.1. Iniciamos con la información. Luego de la renuncia que presentó Eduardo Jaramillo al presidente de la República, Lenin Moreno, Lorena Costa asume el cargo. Como la nueva gobernadora de la provincia, la nueva autoridad llamó a la Unión de los Lojanos para fortalecer el trabajo en la provincia. Una inmensa responsabilidad, una inmensa responsabilidad a la que todos los lojanos debemos aunar esfuerzos para seguir en la construcción de esa loja mejor para todos, de esa loja que todos nos merecemos y que todos lo queremos. Pero esa construcción no es unitaria ni parcial. Así que esa invitación la hago a todos en mi primera rueda de prensa, en mi primer mensaje a los ciudadanos y ciudadanos y reafirmar mi inmenso compromiso de trabajo, decirles que Lorena Costa jamás está para destruir, siempre para construir sobre lo que se ha hecho, haremos y fortaleceremos todo aquello que está bien, todo aquello que se ha trabajado. Analizaremos si es necesario hacer algún cambio, pues lo haremos, porque estamos para mejorar y para avanzar conjuntamente. En cambio me refiero al procedimiento, a las temáticas, a las programaciones que están vigentes y que tienen que desarrollarse. Pablo Montoya, asesor de Alcaldía, rechaza enfáticamente declaraciones que ha hecho públicas el concejal Darío Loja, quien asegura que las preguntas del concurso de mérito y oposición impulsado por el GAT de Loja se habría filtrado entre los postulantes. Yo creo que cada político tiene su forma de hacer plataforma política, tiene su metodología, tiene su estrategia. Darío utiliza una forma no adecuada, desinforma, crea polémica a la ciudadanía. Eso es ser un poco, no tener responsabilidad, por ganar adeptos, por ganar popularidad, genera desinformación. En ningún momento yo le he manifestado que se han filtrado las preguntas. No sé de dónde saca eso él. Lo que alguna vez conversamos, porque yo lo conozco de algún tiempo, conversamos como amigos, puede ser, de que él me planteaba que se han filtrado las preguntas. Y yo le decía, bueno, si se han filtrado las preguntas, en el caso hipotético que se hayan filtrado las preguntas, no les va a servir a los participantes. Porque si yo como abogado que participo, saco 100 y le presto las preguntas a mi amigo que participa como ingeniero, los mismos 100 no va a sacar él, porque son distintas competencias y son distintos perfiles. Entonces, no tenía validez si se filtraban las preguntas para otras competencias. De igual forma le digo, Darío, si es que en el caso hipotético que se hubiesen filtrado las preguntas, ¿cuántos hubiesen pasado? Hubiesen sido otros los resultados. Entonces, no generemos esa desinformación. Yo más bien le hago un llamado al compañero Darío a que no desinforme. Que confíen en el municipio. Es un municipio que ha venido realizando el concurso transparente. Estamos con todas las normas que nos exige la ley. Lo estamos realizando bajo la norma 22 que se emitió en febrero del 2017, 2019, y lo estamos haciendo bien. Alguna vez le dije a algún otro edil que me dijo que va a darle de baja el concurso, pero ¿dónde quedan, en cambio, los derechos de las 47 personas que pasan a la etapa de la entrevista? ¿Dónde quedan los derechos de ellos? Tal vez porque dos, tres amigos y algunos concejales no pasaron, quieren echar abajo el concurso, desacreditar a la municipalidad. Una municipalidad que desde que asumimos en mayo, lo único que hemos venido haciendo es ir subsanando las irregularidades administrativas que nos dejó la anterior administración. La municipalidad mantiene reuniones de trabajo continua con el director del Centro de Rehabilitación Social. La finalidad es llegar a acuerdos para entrega de un terreno municipal que servirá para la construcción del nuevo Centro de Rehabilitación Social. A continuación, el informe. 18 hectáreas de terreno son las dimensiones del predio que sería entregado al Ministerio del Gobierno por parte de la Municipalidad de Loja para la construcción del nuevo Centro de Rehabilitación Social. El señor alcalde dispuso que se haga en un terreno propiedad municipal que está junto a la zona de tolerancia. Personal técnico del Ministerio del Gobierno realizó el estudio topográfico para determinar las condiciones del terreno. Se visitó el terreno, se hizo los estudios de factibilidad, han dado totalmente el sí. Y de lo que conozco, el sistema está gestionando ante el BID, el crédito. El Ministerio del Gobierno devolvería a la Municipalidad de Loja los terrenos donde actualmente está funcionando el Centro de Rehabilitación Social. Y con eso ganaríamos yo creo que toda la ciudad. Primero se separará un poco del perímetro urbano este centro y ese se lo entregará al municipio. El terreno, el área, la construcción es propiedad municipal. El alcalde de Loja pasará a sesión de cabildo este pedido para que sean los concejales, quienes decidan si apoyan este pedido que realiza el Ministerio del Gobierno, ya que con la nueva construcción del centro carcelario, se tendría una capacidad para recibir a 2.500 personas privadas de la libertad. Con cámaras de Armando Gángula, para sus noticias, Cristian Romero. La Red de Mujeres y el colectivo Nosotras por la Democracia realizaron un seminario con la finalidad de lograr la erradicación de la violencia de género. Esta actividad se cumple a nivel nacional y esta vez se cumplió en la ciudad de Loja. En el Museo de la Cultura Lojana se cumplió el primer seminario Mujeres por la Justicia y Vida Libre de Violencia, organizado por la Red de Mujeres de Loja y Nosotras por la Democracia. Estuvieron presentes 30 mujeres representantes de organizaciones, fundaciones, la academia y otros sectores. A lo largo del país o en varias provincias estamos realizando un proceso de formación que le hemos denominado Guarmis Empoderadas y que tiene por objeto entregar todas las herramientas que las mujeres, desde sus distintas experiencias, tienen que conocer para poder hacer valer sus derechos, especialmente el derecho a una vida libre de violencia. Solanda Goyes, integrante de Nosotras por la Democracia, señaló que uno de los temas en discusión fue el de mejorar la legislación penal a fin de que se facilite el procesamiento y juzgamiento de los casos de violencia sexual y los de violencia intrafamiliar. Menos del 1% de los casos de violación llegan a sentencia, por ejemplo. Eso significa que hay unos niveles de impunidad que afectan luego a la sociedad en general. Esta actividad se cumple en diversas provincias del país con una gran acogida. Ya lo hicieron en Imbabura, Pichincha, Chimborazo y Loja. Posteriormente se movilizarán al Guayas, Manaví y otros rincones del Ecuador. Las mujeres cuando estamos solas y dispersas es más probable que nos vulneren nuestros derechos a que al contrario las organizaciones nos tomemos de la mano, armemos lazos de trabajo y eso permita que nuestros derechos, la reivindicación sobre nuestras luchas sea más inmediata. Con cámaras de Luis Cabrera, para Sur Noticias, Jenny Malla. El sedentarismo es el principal enemigo de la salud y por ello el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del IES presentó su proyecto denominado Dile No al Sedentarismo. La campaña busca cambiar el estilo de vida actual por uno más saludable. La inactividad física o falta de ejercicio se considera uno de los mayores factores de riesgo en el desarrollo de diferentes enfermedades. Por ello la implementación del proyecto Dile No al Sedentarismo. Hemos estado trabajando ya con diferentes clubes de adultos mayores, en lo particular de diabéticos. Se gestionó junto con la Secretaría del Deporte la posibilidad de que puedan hacer actividad física dentro de nuestra casa de salud los días jueves a partir de las 9 de la mañana. Uno de los posibles problemas para que este factor riesgoso se dé es que los niños y adolescentes pasan mucho tiempo con aparatos tecnológicos, dejando a un lado la sana diversión y el deporte para fortalecer su salud y vida. Básicamente el 60% de la población mundial tiene problemas de inactividad física, orientados básicamente a la modernidad, la urbanización, los malos estilos de vida. Este proyecto no solo pretende llegar a las instalaciones de esta casa de salud, sino también pretende generar conciencia para que sea replicado en cada uno de los hogares de la colectividad lojana. Con cámara de Patricio Villano, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez. El Ministerio de Salud desplegará brigadas los fines de semana durante el mes de agosto para verificar el estado de vacunación de los menores de ocho años y completar sus esquemas de prevención. Paulina Pucha nos informa. La campaña tiene como objetivo garantizar que 41.653 niños menores de ocho años cuenten con todas las vacunas, especialmente las que provienen del sarampión, poliomilitis y dipteria. Si nosotros revisamos un carnet y vemos que todo niño tiene cinco dosis de poliomilitis, cinco de la dipteria y dos de sarampión, podemos estar tranquilos. Para cumplir con la meta, se prevé la visita de brigadas a los domicilios que están ubicados dentro del área de influencia de las 29 unidades operativas de salud del Cantón Luja, a fin de revisar el estado vacunal de los menores y en caso de que estén incompletos, aplicar las dosis necesarias de forma gratuita. Este sábado y domingo de esta semana y el otro sábado 24 para garantizar que todos nuestros niños han sido visitados. Y además tenemos un registro nominal donde constan ya los nombres de estos niños y qué vacunas tienen. La atención se cumplirá en horario de 8 a 16 horas. El mes de agosto ya propiamente tenemos que salir, vamos a salir a visitar todos los barrios, vamos a salir a visitar todos los barrios, de hecho a esto se suman los compañeros administrativos. Les informamos que pedazos de carrocería de una motocicleta quedaron en la vía, después de impactarse con una Vilcaturis. El dramático accidente de tránsito se registró en la vía hacia Vilcabamba. Luis Estupillán informa. El incidente se habría producido en la avenida Eterna Juventud en Vilcabamba a un kilómetro de llegar a la parroquia. El choque entre la moto y la buseta Vilcaturis de disco número 8 dejó a una persona herida. Según los testigos del hecho comentaron que la Vilcaturis se encontraba estacionada con dirección hacia Vilcabamba, cuando como si se tratase del correcamino, el motociclista apareció e impactó en la parte posterior del vehículo, ocasionando que el ciudadano salga herido en este incidente. Fue atendido por el agente briseño, quien informó que el motorizado quedó tendido en la calzada con fuertes heridas en su cuerpo, mientras que el chofer de la buseta impresionado por el hecho colaboraba con información. El herido fue atendido por paramédicos del Hospital Básico de Vilcabamba. Su pronóstico es reservado. Para Azur Noticias informó Luis Estupiñán. El municipio de Loja y la diócesis de Loja invitan a los lojanos y visitantes de todo el mundo al recibimiento de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, este 20 de agosto desde las 16 horas en la puerta de la ciudad. Además, a la ceremonia oficial de bienvenida y posterior noche de luces. Desde las 18 horas en la Plaza Central, eventos que serán retransmitidos por la señal de Canal Sur y Radio Municipal. Bienvenidos peregrinos. Bienvenida, Reina del Cisne. Me fui a un paseo con mi hija cuando estaba en la escuela, en sexto grado. Y tuve un... O sea, por cruzarme yo de un lado a otro, no me percató, digamos, de la calle del lado de acá y del lado de acá no. Oiga, y no sé de dónde salió la moto y la moto me botó al piso. Ya. Oiga, y a mí tenía una bruza y me hizo la bruza. Oiga, se me había curpiado esto. Yo pasé bien ese día, mandé todo. Yo doy gracias primeramente a Diosito y a la Virgencita, que ella es muy milagrosa. Porque, o sea, gracias a ella, como yo soy devota a ella y a las almas también del purgatorio y a San Pedro. Oiga, a mí no me casó nada, solamente fue el golpe. El municipio de Loja inició un proceso de recuperación de inmuebles patrimoniales. El 18 de enero de 2012, el ingeniero Jorge Bailón Abad entrega a Loja 35 espacios dedicados a la Dirección de Educación y Cultura. Son cada vez más los investigadores y personas las que visitan estos fondos documentales en fuentes primarias, que a su vez sirve para que los alumnos hagan sus prácticas pre-profesionales en estos espacios. En el año 1986, un grupo de lojanos tuvieron la idea creativa de impulsar la creación de un nuevo periódico, titulado El Diario, que existió por cinco años aproximadamente. Este diario tuvo una voz crítica y autorizada del pensamiento social lojano contra el gobierno central. Tuvo también un apartado específico para la cultura, teniendo en cuenta un protagonismo impulsador del pensamiento y la reflexión. El Archivo Histórico de Loja recibe donaciones, que para Loja significa un aporte de esfuerzo intelectual, crítico y claro para salvaguardar nuestro patrimonio a la verdad. El futuro es el presente del pasado. Las artes llegan a los barrios lojanos, en las Jornadas Culturales Loja para Todos. El municipio de Loja te invita a ser parte de un espacio cultural y de integración barrial. Este domingo 18 de agosto en San Cayetano Bajo. Ven con tu familia a las Jornadas Culturales en el barrio San Cayetano Bajo y juntos construyamos una loja para todos. Gracias por seguir con nosotros. Continuando con más información, la Unidad de Control Operativo de Tránsito Ucot recomienda a los conductores y devotos de la Virgen del Cisne abstenerse de movilizarse por la vía del sector noroccidental y la vía antigua a Cuenca. Debido a los frecuentes deslizamientos, la información con Jenny Maña. Las últimas lluvias que cayeron en la olla lojana causaron graves afectaciones a la vialidad rural. Se presentaron deslizamientos de tierra en la vía del sector noroccidental, concretamente en el tramo Chukiribamba-Hualel, por lo que fue necesaria la presencia de personal de la Unidad de Control Operativo de Tránsito Ucot a fin de restringir la circulación vehicular por seguridad. Es factible recomendar a los ciudadanos que quieran trasladarse por esa vía, es preferible evitarlo, por cuanto siguen habiendo deslizamientos, aún no está sujeta la mesa de este sector, de tal forma que para evitar inconvenientes mayores, evitar la circulación por este sector. Otro de los sectores afectados por las malas condiciones climáticas es la vía antigua Cuenca, desde el sector Sauces Norte hasta Jimbilla, donde también se registran derrumbes que han obligado a cerrar el paso. El deslizamiento fue fuerte, ya están trabajando, sin embargo, no creo que todavía sea factible que hoy día puedan circular por esa vía aún. Paul Aguilar, jefe de la Ucot, manifestó que de los reportes de los agentes de tránsito que se encuentran en estas dos arterias, continúan las lluvias y existe presencia de neblina, por lo que es necesario tomar otra ruta, sobre todo en la noche, a objeto de evitar accidentes. Lo que nosotros hacemos es restringir el paso cuando están demasiado fuertes los deslizamientos, y luego llamamos maquinaria, habilitamos el paso y luego permitimos el acceso. Lo que queremos es, sin duda, evitar siniestros de accidentes de tránsito, muertes o morbilidad dentro del sector. La Prefectura de Loja ha destinado maquinaria para la limpieza de estas vías y se mantienen atentos ante cualquier eventualidad que impida la normal circulación. Con cámaras de Luis Cabrera, para Sur Noticias, Jenny Maya. La peregrinación de la imagen de la Virgen del Cisne hasta la ciudad de Loja ha iniciado. Las etapas de recorrido son varias, frente a lo cual se cerrarán las vías al tránsito vehicular para garantizar la seguridad de los romeriantes. En lo que compete a la jurisdicción del Cantón Loja, Paul Aguilar, jefe de la Unidad de Control Operativa de Tránsito, manifestó que el cierre se lo realizará a las cero horas, considerando la cantidad de personas que desde tempranas horas se apostan en la vía. Para ello se tiene previsto un control exhaustivo y así evitar la presencia de vehículos. Justamente el 17 iniciamos lo que es el Cisne-San Pedro. A las cero horas de iniciado el 17 se cierra totalmente la vía de acceso, tanto de San Pedro como de bajada del Cisne. Tenemos una hora que le hemos llamado una hora de limpieza, en la cual se procede a limpiar. Policía Nacional sube desde el San Pedro. Los agentes civiles de tránsito bajan desde el sector del Cisne, limpiando todos los vehículos que se encuentren apostados en la vía, de tal forma de no permitir que ninguno de ellos esté circulando y evitar los accidentes de tránsito con los peligreses que ya están caminando. Los agentes civiles de tránsito se desplegarán a los diferentes sectores para prevenir accidentes y constatar el estado de los vehículos que lleven pasajeros antes del cierre de vías. El día 18 es la caminata San Pedro-Catamayo y terminamos con el día 20 lo que es la caminata Catamayo-Loja. Aquí también se cierra a las cero horas la vía, tanto la nueva como la antigua. Eso es importante recalcar a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que accedan por la antigua, vamos a ver que en el sector de la IE vamos a tener problemas para que se den la vuelta incluso estos vehículos. En la ciudad está programado el cierre de las calles que están dentro del trayecto que recorrerá la imagen. Esto es desde la terminal terrestre, por la avenida 8 de diciembre, Gran Colombia, Puerta de la Ciudad, 18 de noviembre, y José Antonio Guiguren, hasta llegar a la iglesia catedral. Con cámara de Patricio Villano, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez. ¿Usted está pensando en participar en las tres etapas de la romería de la Virgen del Cisne? Si es así, es importante que tome en cuenta las siguientes recomendaciones, que nuestra compañera Paulina Pucha anuncia. El Ministerio de Salud recomienda a los romeriantes utilizar calzado y ropa cómoda, pero abrigada, porque la estación climática en la olla de Loja no es la adecuada, y pueden presentarse problemas de hipotermia o afecciones en las vías respiratorias. Además, deben llevar hidratación necesaria. Una ropa abrigada, que utilicen guantes, que utilicen gorro, bufanda. Protector solar, en el caso de que, si bien es cierto, la luz no es directa, pueden haber quemaduras, estamos a una altitud en la cual se pueden provocar estas quemaduras. Calzado cómodo, de preferencia que sea deportivo, para evitar lesiones a nivel de los pies. Consumir alimentos en lugares seguros para que no se presenten las infecciones estomacales. Evitar alimentos de difícil digestión, como las carnes rojas, alimentos que provoquen cólicos. Se solicita que no participen niños, mujeres embarazadas o personas que padezcan de hipertensión, diabetes y otras afecciones, porque pueden sufrir una descompensación en la salud. Hay personas que van en estado de gestación y se producen sangrados, se producen el dolor abdominal, las deposiciones diarreicas, están con cólicos menstruales, lesiones de la columna, estos pacientes presentan aumento del dolor a nivel de su columna, si van con niños, los niños se molestan, se irritan, es un tramo muy amplio. En caso de presentarse alguna dolencia, es importante que las personas no se automediquen y acudan a las unidades de salud que estarán ubicadas en puntos estratégicos a lo largo de la vía. Con cámaras de Alejandro Carrillo, para Sur Noticias, Paulina Pucha. Amigos televidentes, les extendemos una cordial invitación para nuestra transmisión en vivo el día de mañana con todos los pormenores sobre la romería de la Virgen del Cisne. También a la misa que se celebrará a las 6 de la mañana en el Cisne hacia San Pedro. Con la sagrada imagen de la Virgen del Cisne de la Ciudadela Héroes del Cenepa, la parroquia eclesiástica San Isidro Labrador realizaron una programación de festividades en honor a su patrón. El evento contó con la presencia de párrocos, priostes, devotos y autoridades de la localidad. Del 6 al 15 de agosto, se llevó a efecto la novena en honor a la Virgen del Cisne, patrona de la Ciudadela Héroes del Cenepa. Para su culminación, se realizó un evento especial que tuvo la presencia de autoridades de la localidad. Nos sentimos orgullosos con la presencia de la sublime imagen de la Reina Coronada del Cisne, quien se queda por siempre en nuestros corazones. Siendo esta Ciudadela con una gran mayoría de católicos, es muy importante contar con una patrona. Y qué orgullo para los de la Ciudadela tener a nuestra patrona. Uno de los pedidos que han hecho a la municipalidad los moradores de este sector ha sido que les brinden el apoyo para obtener un lugar adecuado para la construcción de una iglesia donde puedan reforzar su fe. Y yo creo que no más tardar en un mes podremos hacer el comodato para entregarles el local del terreno para la edificación. De esta manera, los moradores de Héroes del Cenepa muestran su compromiso por trabajar por el desarrollo de su sector y con el compromiso de seguir rendiendo homenaje a la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne cada 15 de agosto, que se celebra la solemnidad litúrgica de la Asunción de María. A la Raúl, club deportivo formativo especializado de gimnasia artística, te invita a la primera Copa Nacional de Clubes A la Raúl Loja. Gimnastas de los niveles USAC 1, 2, 3 participarán de este gran evento deportivo a realizarse los días 23 y 24 de agosto en el Coliseo de la Universidad Nacional de Loja con la presencia de más de un centenar de deportistas de clubes de varias ciudades del país. A la Raúl te invita a ser parte de nuestro club deportivo de gimnasia artística. Ven y aprende con los mejores. Luis Enrique Chaviano y los hermanos Cajilema les espera. En la Juan de Salinas y 18 de noviembre, encima de la panadería La Cesta del Sabor. Matrículas permanentes, horarios a su elección de lunes a viernes. Contactos 098-9462-28 o al 096-9343-79-4. A la Raúl. Lenin Paladines nos acerca a un espacio para analizar los acontecimientos sociales, culturales y políticos más importantes en un programa semanal con los principales referentes y actores de la noticia. Punto de Orden, todos los jueves a las 21 horas por Canal Sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi hermana, ella pedía un milagro a la Virgen del Cisne hace dos semanas. Ella le pedía por trabajo y le hizo una promesa. Nos fuimos caminando en peregrinación con la Virgen del Cisne hace poco y al día siguiente fue algo mágico en realidad de no creer, pero es real, es verdad. Le dio el trabajo. Yo estoy consagrándome a la Virgen María por medio de Jesús en lazos de amor mariano. Para mí es algo maravilloso vivir el camino de María para estar cerca de Jesús, porque primero debemos llegar a ella para poder llegar a Jesús y creer firmemente y tener fe en que la Virgen del Cisne es nuestra madre, nuestra patrona aquí en la provincia de Loja. Loja cuenta con un moderno centro de revisión y matriculación técnica vehicular. Tu automotor pasará por un avanzado sistema de control que verificará su estado y así brindarte mayor seguridad a la hora de conducir. Buses, bucetas, livianos, motos, pesados, plataformas y taxis podrán beneficiarse de los servicios del Centro de Revisión Técnica Vehicular. Juntos construyamos una loja para todos. Debido a la gran demanda que ha tenido el programa de vivienda Los Jardines de Ponzara, la empresa municipal Vive en EP ha decidido realizar algunas modificaciones a los plazos. Respecto a la primera fase, el inicio y tramitación de requisitos no tiene límite. Se mantiene abierto para toda persona que cumpla con los requisitos. En relación a la segunda fase, la notificación de aprobación o no de la carpeta será luego de 48 horas y a partir del 26 de agosto conforme sea el ingreso diario de las mismas. Y en la tercera fase, respecto al financiamiento de la entrada, La cuota de inscripción se puede pagar desde el lunes 26 de agosto hasta el viernes 13 de septiembre. El primer pago, desde el lunes 16 de septiembre hasta el viernes 1 de octubre. La segunda cuota, desde el lunes 21 de octubre hasta el viernes 22 de noviembre. Quienes estén en la central de riesgos o tengan historial crediticio negativo, no tendrán opción a calificación. Proyecto de vivienda Los Jardines de Puzara. Un hogar para tu familia. Una casa para todos. Continuamos con más información. En el Centro de Convenciones San Juan de Dios se realizó la celebración del programa titulado Tesauros, donde se rescata a los tesoros de nuestra ciudad. Entre ellos está el periódico denominado El Diario, que fue donado al Archivo Histórico de la localidad. Como un aporte a la cultura lojana, el escritor lojano y expresidente de la Casa de la Cultura ecuatoriana, Stalin Alvear, entregó al Archivo Histórico de Loja una hemeroteca en el que consta ejemplares del periódico El Diario, que circuló entre 1986 y 1991 en Loja. Esto a través del programa Tesauro. Teníamos que donarlo a alguien, ese periódico, aunque nos duela, porque uno se apasiona, se enseña con las cosas gratas, con las cosas entrañables que están día a día, uno las observa. Pero eso es una cosa y otra es la responsabilidad pública que uno tiene como ciudadano. Periódico cercano a las necesidades de nuestra provincia, que permitió informar y denunciar los requerimientos del pueblo lojano y ecuatoriano. Y aspiro y deseo que cada uno de ustedes lo puedan ir disfrutando conforme lo vayan leyendo. La esposa de este insigne lojano tuvo la iniciativa de guardar una buena cantidad de ejemplares del diario, que fue un periódico que lo fundaron Félix Paladines y Francisco Moncayo, quien afirmó que iniciaron con vicisitudes, pero de a poco la superaron y salieron adelante. Es el primer periódico que yo conozca que dedica tanto espacio a la cultura, cuando generalmente son noticias efímeras o el rincón de la cultura. Es una página entera y hay una sección titulada A Loja y su provincia. Deseo expresar a nombre del ingeniero Jorge Bailón Abad, alcalde de Loja y de la comunidad lojana nuestra gratitud al doctor Stalin Albiar por su acertada decisión de donar este importante material al archivo histórico de Loja. Custodio auténtico de nuestra historia, sitio donde reposa la más importante documentación relacionada con el pasado de nuestra urbe y donde se garantiza su perseverancia y valor. El programa Tesauro consiste en recuperar cosas que sin ser fuentes primarias fueron significativas para la historia de Loja y dentro de ella estará este periódico, bastante respetado y alternativo, que representó a nuestra ciudad. Las residencias artísticas realizadas dentro del trayecto del Festival OFF 2019 y los componentes de las artes escénicas se encuentran capacitando en los diferentes ámbitos culturales. Las instrucciones lo realizan formadores de talla nacional e internacional. Como algo innovador se presenta este año en el proyecto del Festival OFF 2019 la realización del programa de residencias y formación artística, con la finalidad de que todos los artistas locales y nacionales adquieran una formación específica aplicada a las artes escénicas. Que con esta formación que reciban durante seis semanas o cuatro semanas respectivamente puedan en el próximo año también tener o crear productos en las diferentes ramas, pero sobre todo aplicados a las artes escénicas. Los capacitadores en los diferentes componentes en los que se ejecuta el festival son de tanda nacional e internacional. Está Iván Monroy desde El Salvador, que dará básicamente la residencia de artes visuales con artes aplicadas a las artes escénicas, básicamente mapping. Tenemos a Mariano Tenconi Blanco, que dará la residencia de dramaturgia. Tenemos a Alex Fonseca desde Cuba, que dará la residencia de dirección de arte, escenografía y vestuario y también artistas nacionales que darán diferentes residencias. Quienes deseen postular deben cumplir las siguientes fechas y pasos. Las postulaciones abiertas hasta el 31 de agosto en el área de artes plásticas y en el resto de residencias hasta el 15 de septiembre. Enviando el CV y la carta de motivación al correo del festival y también quienes elegirán directamente a los estudiantes serán los docentes. La invitación está hecha para que los amantes a las artes plásticas, artes visuales, música, literatura y oratoria, danza y artes escénicas puedan formar parte de esta fábrica OFF de residencias artísticas. Para Sur Noticias, Valeria. La semana inicia el periodo de las matrículas en las escuelas municipales de Loja. En la siguiente nota informativa les damos a conocer el cronograma y requisitos que deben cumplirse para obtener el cupo. Del 21 al 30 de agosto todos los niños y niñas que deseen estudiar en las ocho escuelas municipales de Loja podrán obtener su matrícula. Para el efecto se ha establecido el siguiente cronograma. Miércoles 21 de agosto educación inicial, jueves 22 de agosto primero de básica, viernes 23 de agosto segundo de básica, lunes 26 de agosto tercero de básica, martes 27 cuarto de básica, miércoles 28 quinto de básica, jueves 29 sexto de básica y viernes 30 de agosto séptimo de básica. Quiero que quede bien claro para los padres de familia de cada una de las escuelas municipales solo va a haber un solo día por cada uno de los grados de educación básica. Para legalizar la matrícula deben presentar los siguientes requisitos, copia de cédula del niño representante legal, carnet de vacunas, tres fotos tamaño carnet, pago de matrícula en rentas municipales, entre otros. Niños que por primera vez ingresan a las escuelas municipales y a estos niños también se les está solicitando un informe psicopedagógico que se lo entrega el departamento del DESE que está en cada una de las escuelas municipales. Para el presente año lectivo la municipalidad ha tomado la decisión de no incrementar la pensión ni matrícula. Son las escuelas que pagan un poco más, son la escuela de Eres del Cenepa y Pradera que aproximadamente bordea unos ocho dólares en la matrícula, pero en el caso por ejemplo de Capuliloma, de Ecológica, de Tierras Coloradas, en cambio el valor disminuye ostensiblemente porque estamos hablando de un promedio de tres dólares cincuenta por estudiante. Cabe mencionar que son mil quinientos veinticinco estudiantes que inician las actividades académicas el próximo 3 de septiembre de acuerdo al calendario dispuesto por el Ministerio de Educación. Con cámaras de Alejandro Carrillo para Sur Noticias, Paulina Pucha. A continuación en vivo desde la parroquia El Cisne nuestro compañero Rodrigo Benavides nos estará comentando sobre los preparativos de la misa despedida de la Virgen del Cisne. Vamos contigo Rodrigo. Hola, hola. Bueno, efectivamente, muchísimas gracias. Nos encontramos aquí en el interior de la iglesia de la Basílica del Cisne, ¿no? Muchísimas gracias a nuestros compañeros en estudios, ahí en Loja. Bueno, nos encontramos con un gran despliegue de producción aquí en la Basílica del Cisne informando, ¿no? Porque tenemos una gran fiesta, tenemos que decirlo desde aquí. Ustedes pueden observar en el interior de la iglesia se han removido todas, absolutamente todas las bancas para dar espacio a los miles de peregrinos que vienen de diferentes puntos del norte del Perú, por ejemplo, de la provincia de la Suay, así mismo de la provincia de Loja, ¿no? Muchísima cantidad de personas que, la verdad, el tráfico, como ustedes saben, está controlado debidamente por todo el personal de tránsito del municipio de Loja. Y, bueno, la verdad, tenemos que decir, tenemos un clima más o menos frío, ¿no? Tenemos que decirlo, pero de todas maneras hay muchas personas que van a pasar la noche justamente así, al interperie. Esto lo hacen por su devoción, ¿no? Por agradecimiento también a muchas cosas muy importantes que la Virgen del Cisne ha realizado en su vida, ¿no? Les queremos comentar que el día de mañana la imagen de la Virgen del Cisne se trasladará hacia San Pedro de la Bendita. Esto lo hará a partir de las 7 de la mañana, pero, bueno, en horas de la mañana, a las 6 de la mañana específicamente se realizará una misa encampal en este sector del Cisne, ¿no? Entonces, nosotros podemos observar la gran cantidad, la verdad, estamos un poco sorprendidos, ¿no? Para la gran cantidad de gente que, bueno, es una costumbre año tras año que se visualiza y se visita a muchas personas, ¿no? Hemos visto en el trayecto también muchos buses arribar hasta este sector, hasta el Cisne. Hay un control también de la policía, los buses tienen que ubicarse hasta una zona de los exteriores de esta parroquia, pero todos los romeriantes también vienen caminando. Algunas personas también hemos encontrado caminando, ¿no? Hasta este lugar, esto nos ha llamado muchísimo la atención. Y bueno, y queremos, la verdad, comentarles que toda esta transmisión, la verdad, tenemos que agradecer a todo, todo el equipo de producción, a nuestro amigo Patricio Villano, Patricio Orellana, José Paladines, Rodrigo Chamba y todo el equipo de Canal Sur, que la verdad va a ser un trabajo tremendo. Empezamos con esta noche, ¿no? Pero vamos, este trabajo va a prolongarlo durante toda la travesía que tendrá la imagen de la Virgen del Cisne, desde el Cisne precisamente hasta llegar a la ciudad de Loga, ¿no? Les recordamos todo este trayecto que vamos a tener. Hoy mucha gente está aquí esperando, como ustedes pueden observar en imágenes, pernoctando en este lugar. Ya muchas familias enteras ya han ocupado su sitio, su lugar. Para en la mañana, a partir de las 6 de la mañana, escuchar la Santa Misa y posteriormente trasladarnos hacia San Pedro de la Bendita. En donde, bueno, por supuesto, en mitad de camino se realizará una parada en la Hacienda de la Bendita, ¿no? Una tradición también muy importante que una familia de este lugar acoge la imagen de la Sagrada Virgen del Cisne y posteriormente nos trasladamos hacia San Pedro. Tal vez, compañeros en estudio, tienen alguna pregunta y nosotros, por supuesto, aquí trataremos de darle solución. A ver. Rodrigo, coméntanos cómo se están llevando los detalles para la misa del día de mañana. Muy bien, efectivamente, ya como les veníamos repitiendo, el día de mañana se ofrecerá una misa que será transmitida, por supuesto, por la Señal 39 de Canal Sur y, por supuesto, también por las redes sociales, por Facebook Live. La misa, por supuesto, a las 6 de la mañana y el traslado ya de la imagen de la Virgen del Cisne a las 7 de la mañana, ¿no? Estaremos, por supuesto, minutos antes, a partir de las 5 y media, empezando esta transmisión con mucho cariño para todos ustedes. Sabemos que tenemos gente alrededor del mundo que está siguiendo esta transmisión de Canal Sur con todo cariño para todos ustedes, para todo el mundo, ¿no? Sabemos que hemos reportado sintonía desde diferentes puntos de otros países, por ejemplo, de Estados Unidos, desde España y, por supuesto, de Loja mismo, de la capital, también de la República, desde Guayaquil, porque queremos informar todo este trayecto maravilloso de esta gran, gran, como decimos, una tradición que tenemos aquí en el sur del Ecuador. Así que un gusto para nosotros poder empezar esta transmisión que durará muchos días, ¿no? Pero queremos mostrarles todo lo que es esa tradición al mundo y esta fe enorme que tienen muchas personas y familias de este sector del país, ¿no? Con esto despedimos nuestro reporte, si nos dicen. Y luego vamos a continuar con otro reporte desde otro punto y con más información acerca de esta gran peregrinación de la Virgen del Cisne. Así que continuemos, por favor, con ustedes en Estudios. Les invitamos que formen parte a las seis de la mañana de nuestra transmisión en vivo. Estaremos acatando todos los pormenores de la llegada de la Virgen del Cisne. Gracias, Rodrigo, por la nota. Continuamos. Se incrementa el número de usuarios en el registro civil de Loja, con motivo del inicio de clases Régimen Sierra. La atención se cumple de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Con motivo del periodo de matrículas, crece la demanda de padres de familia para obtener la cédula de identidad o partidas de nacimiento de sus hijos en la oficina de registro civil de la ciudad de Loja. Lo que normalmente se entregaba en 350, entregamos en la semana pasada alrededor de unas 700 cédulas diarias. Ya ahora la situación se ha normalizado, pero sí, inclusive se nota un incremento del 15 al 20 por ciento en la emisión del documento de identidad. La entidad cuenta con siete módulos operativos para evitar la aglomeración, de ahí que la ciudadanía se siente contenta por la atención que se brinda. Es muy rápido, muy rápido todo sale, se solicita un trámite y lo dan casi enseguida, o sea, en el mismo día se soluciona todo. Es muy ágil, por el momento todo el personal muy amable con el público. Todo el proceso dura un promedio entre 25 a 30 minutos. Sin embargo, si se perdió su cédula de identidad o se la robaron, ahora es posible solicitar un duplicado de la misma a través de la Agencia Virtual de Registro Civil. Este procedimiento no dura más de 3, 4 o 5 minutos, porque lo único que hacemos es tomar sus huellas dactilares para asegurarnos de que estamos entregando el documento al dueño de la información. El horario de atención es de 8 a 17 horas. El costo es de 5 dólares por primera vez y 15 dólares renovación. Con cámaras de Alejandro Carrillo, para Sur Noticias, Paulina Pucha. Yo quería hacer un pequeño préstamo en el banco y, bueno, me vencía los nervios, no podía hacer la firma y todo. Entonces, Dios mío, me mandaban a sacar la cédula y yo no sabía cómo actuar. Yo dije, Virgen Santísima, ayúdame, haz que yo pueda hacer estas firmas, que me salga todo igual, porque necesito. Y, Dios mío, fíjese, como que ella misma me ayudó. El último papel que ya me dio, la última oportunidad, me tranquilicé y totalmente me puse a firmar esos papeles y pude hacer ese préstamo. Entonces, yo confié en ella totalmente, de corazón, y, bueno, le agradecí con pasarle acá una misa, porque ella es una madre de nosotros, que siempre, si nosotros le rogamos, le pedimos el corazón concede por nosotros. Empezó un nuevo camino, una nueva ruta. Nació la esperanza. Loja eligió un cambio. El derecho a la vida, al trabajo, a vivir en una loja de paz, donde todos juntos tomemos decisiones. Hay que gobernar, obedeciendo al pueblo. Nada por la fuerza, todo por la ley. Bienvenidos a formar parte de este cambio. Juntos, construyamos una loja para todos. ¡Gracias! 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 Nuestro planeta está expuesto a un sinnúmero de elementos contaminantes, como las fundas plásticas, tardan más de 200 años en descomponerse, causando daños irreversibles al ecosistema. Sin embargo, en Loja ya estamos trabajando para cambiar esa realidad. A través de ordenanza, se regula el uso de fundas OXO biodegradables, biodegradables y bolsos reutilizables para reducir el índice de huella ecológica. Nuestros mercados, ferias libres y comercios ya cuentan con estas alternativas. Recuerda, cuando hagas tus compras, exige tu funda biodegradable, o mejor aún, lleva tu bolso reutilizable. Juntos, construyamos una loja para todos. Juntos, construyamos una loja para todos. En nuestro resumen nacional, lejos está de parecer un paisaje ecuatoriano. La nieve cubrió montañas y vías en Papayacta, al norte de Quito, dejando inhabilitada la arteria vial, que cubre el acceso entre Napo y Pichincha durante al menos siete horas. El hielo no permite que los vehículos puedan subir y tal vez se cruzan en la vía y ese es el malestar. En el transcurso de la mañana fueron abriendo el paso de forma paulatina, lo que causó un gran congestionamiento vehicular. Más o menos el arzo de una hora veinte, por ahí estuvimos demorando. El frío fue muy fuerte aquí en Papayacta, más de lo usual. Papayacta es conocido por su temperatura que es fría, pero cuando se presenta esta etapa de nevazón, siempre baja. Esto fue en septiembre de 2008, cuando André Ultreras acudió a la Fiscalía a denunciar a la legisladora Carolina Arteaga por supuestamente cobrar diezmos a sus colaboradores. Once meses después, Ultreras dice que su proceso no avanza. Se pide igualmente diligencias, que se haga esto o sea lo otro, pero no pasa de eso, o sea, no hay nada concreto. Incluso Fabricio Villamar presentó informaciones sobre otros casos y dice que estos procesos están retrasados, por lo que envió este documento al Consejo de la Judicatura para que se tomen medidas correspondientes a los fiscales que están al frente de estos casos. Estos casos no pueden quedarse como un simple escándalo, tienen que terminar en una resolución judicial y cuando de la resolución judicial pase a la Asamblea, la Asamblea tendrá que levantar, exactamente autorizar el enjuiciamiento. Cinco peritos acompañados por los delegados de la Fiscalía llevaron a cabo pericias oculares térmicas en los edificios donde funcionaba el Ejecutivo del anterior gobierno para determinar si en sus oficinas o sus despachos se pudo haber entregado dinero sin haber sido detectados por los filtros de seguridad. Uno de esos filtros de seguridad es un escáner de rayos X, una banda. Tememos que vayan a querer decir que ese escáner solo detecta armas o explosivos. Esta diligencia fue solicitada por el representante de Alexis Mera. Estamos en el edificio Concordo, la Fiscalía no conoce exactamente en qué oficina habría estado trabajando la señora Pamela Martínez. En el ámbito internacional, Colombia inauguró el jueves lo que presentó como el túnel vial más largo de Latinoamérica con una estructura de 8,2 kilómetros que une la ciudad de Medellín con el Valle de San Nicolás en el noreste del país. Este es el túnel vial más largo de Latinoamérica. Así lo presentó el jueves el gobierno de Colombia. La estructura de 8,2 kilómetros une la ciudad de Medellín con el Valle de San Nicolás en el noroeste del país. Esta es una obra emblemática, una obra que muestra lo mejor de nuestra ingeniería, que muestra lo mejor de nuestra capacidad creativa. Las obras del túnel del oriente comenzaron en 2015 y costaron unos 320 millones de dólares en el marco de una alianza público-privada. Las autoridades estimaron que cada día pasarán 16.000 vehículos y que el viaje entre Medellín y el aeropuerto internacional que sirve a esa ciudad pasará de 45 minutos a 18. En 2022 está previsto otro túnel aún más largo, el de Toyo, que con 9,8 kilómetros unirá Medellín con la salida al mar sobre el Pacífico. Nos trasladamos hacia Estados Unidos y le informamos que el presidente Donald Trump dijo el jueves que el próximo ciclo de negociaciones comerciales con China sigue en pie. Además, mencionó estar preocupado por el riesgo de represión violenta de las manifestaciones en Hong Kong. El próximo ciclo de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China sigue adelante, según afirmó el jueves el presidente Donald Trump. Septiembre, la reunión sigue en pie por lo que entiendo, pero creo que más importante que septiembre estamos hablando por teléfono y estamos teniendo conversaciones muy productivas. Les gustaría hacer algo, les diré eso. A principios de la semana, el gobierno de Trump anunció que postergará más de dos meses la aplicación de mayores aranceles a una larga lista de productos importados de China, como los teléfonos móviles y los juguetes. Previo a un mítin en New Hampshire, el mandatario también se refirió a la crisis que enfrenta Hong Kong entre continuas protestas de militantes pro-democracia. Bueno, estoy preocupado, no me gustaría ver una represión violenta. Anoche publiqué un pequeño memo. Es un hombre que me cae muy bien, me llevo muy bien con él. El presidente Xi y yo dijimos que estaría dispuesto a apostar que si sentara con los manifestantes, un grupo de manifestantes representativos apostaría a que podría resolverlo en 15 minutos. Los hongkoneses denuncian la pérdida de la autonomía acordada entre Londres y Pekín en la entrega de la excolonia británica a China en 1997. Tras semanas de disturbios, el gobierno chino congregó efectivos policiales en Shenzhen, la ciudad fronteriza con Hong Kong. Nos enlazamos nuevamente con nuestro compañero Rodrigo Benavides que se encuentra al interior de la iglesia. Bueno, siendo las 20 horas con 54 minutos nos encontramos aquí en vivo y en directo desde la Basílica del CIS. Podemos observar, estamos desde otro punto y podemos observar la gran cantidad de personas que están ya listas y dispuestas para mañana empezar este gran recorrido de cerca de 70 kilómetros hasta llegar a la ciudad de Loja. Ya les habíamos comentado que hay algunas etapas, pero precisamente una de esas empieza el día de mañana desde el Cisne hasta la parroquia de San Pedro perteneciente al Cantón Catamayo. Bueno, queremos conversar con algunas personas que se encuentran aquí en este sitio, porque queremos que nos cuenten un poco sus experiencias. Así que por favor, en este momento nos encontramos aquí. Muy buenas noches, ayúdanos con su nombre por favor. Juan Espinosa. Perfecto. ¿Desde qué ciudad usted ha llegado al Cisne? Chala. Desde Machala. Perfecto. ¿Usted hace mucho tiempo realiza esta peregrinación? Niña. Niña, o sea, ¿cuántos años estamos hablando? Será, porque ya tengo 57. Bueno, quiero que nos cuente un poco, ¿usted por qué lo hace? Me imagino es obviamente por profunda fe que tiene usted, pero tal vez le debe algún milagro a la Virgen del Cisne. Coméntenos. Porque mis padres fueron católicos y nos dejaron ese don de los de ellos, entonces uno también sigue lo mismo y nuestros hijos siguen lo mismo. Y un milagro también que ella me lo hizo, estoy operada en la cabeza y por gracia de Dios y de ella estoy aquí, estoy cumpliéndole la promesa. Bueno, mañana a primera hora empieza este recorrido hasta San Pedro, ¿no? Es una, la verdad, un trayecto un poco largo, pero usted tiene las fuerzas necesarias para lograrlo, ¿no? Hay que avanzar, hay que avanzar y seguir adelante. Perfecto. Yo quisiera que envíe un saludo a todas las personas devotas de la Virgen del Cisne para que sigan, obviamente, luchando por sus sueños y por sus milagros. Bueno, pues que sigan con esa fe y con mucho entusiasmo y que tengan su corazón abierto para todos. Perfecto. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, este es uno de los testimonios de las personas, ¿no? Pero bueno, algo me ha llamado mucho la atención. Dentro de la iglesia existen muchas personas que van a dormir. Y ustedes pueden observar que sí, es verdad, familias enteras se han congregado a este sitio para dormir, ¿no? Precisamente para dormir en este sitio. Y bueno, es algo importantísimo. Esto se lo hace por la fe. Muchas personas aprovechan este momento para rezar, para orar y todo eso. Muy buenas noches, caballero. Disculpe. Coménteme su nombre, por favor. Juan Pablo Fajardo. ¿Desde qué ciudad ha venido hasta el Cisne? Cuenca. Perfecto. Quiero que nos cuente un poquito desde cuántos años usted realiza esta pregrinación. Yo aproximadamente cuatro años con esta vez que vengo. Coméntanos sus experiencias. Sabe que la Virgen nos bendice y es por eso que siempre hago esta pregrinación. Nos bendice con salud, trabajo, muchas bendiciones que recibe de la Sagrada Imagen. Por eso que siempre se viene a hacer esta caminata. ¿Usted camina de aquí hasta Saloja o bueno, hasta el primer trayecto que es hasta San Pedro? Solo hasta el primer trayecto hasta San Pedro. Mañana sí, mañana es algo temprano y hasta la tarde. Muchísimas gracias. Bueno, este es un testimonio más de fe, ¿no? Que vivimos aquí en la Basílica del Cisne, precisamente en el interior de esta iglesia. Y es importante, ¿no? Cada persona que usted ve aquí en el interior de esta iglesia tiene su historia, su milagro, su fe. Pero bueno, eso tendremos mucho tiempo para contarlo porque esa transmisión de Canal Sur la haremos por todo lo alto, ¿no? Tendremos estos cuatro días, bueno, hasta el día 20 de agosto, precisamente que arriba la imagen a la ciudad de Loja. Estaremos en vivo y en directo llevándole todos los detalles. Pero bueno, siendo las 20 horas con 58 minutos, vamos a dar paso a nuestra compañera que se encuentra en Estudios Centrales, allá en Loja. Vamos contigo. Rodrigo, gracias por esta importante invitación y también por este importante testimonio de los devotos. Continuamos con Kenia. Así llegamos a la parte final de Noticias en Canal Sur. Reiteramos nuevamente la invitación para el día de mañana. Estaremos en vivo a partir de las 5 y 30, luego la misa a las 6, cubriendo todos los porvenores sobre la romería de la Sagrada Imagen del Cisne. Les dejamos con las imágenes del día. Gracias. 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 Gracias.